hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal nuevamente hoy les traigo un maquillaje en tono con glitter de colores espero que les guste si les gusta suscribanse a mi canal comenten denle un manito arriba compartan este vídeo y comenzamos un maquillaje en tono un maquillaje en tono un maquillaje en tono un maquillaje en tono Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.